El programa de unidades científicas de excelencia del plan propio busca impulsar la calidad de la investigación de excelencia de la Universidad de Granada y atraer talento a nivel internacional. La idea es localizar grupos de investigadores relevantes y con un alto nivel científico para fortalecer su liderazgo y capacidad científica y así generar resultados de impacto. Este programa está muy relacionado con el María de Maestu y sirve como preparación para participar en las próximas convocatorias de este programa del Ministerio. Para participar hay que especificar el tema de interés y el equipo de investigador que estará compuesto por un investigador responsable y al menos seis investigadores garantes cuya producción científica cumpla los requisitos mínimos del programa María de Maestu. Cada acción se encuadrará en una de las cinco grandes áreas temáticas, son arte y humanidades, ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas, ciencias experimentales y técnicas y tendrá una duración de cuatro años y se evaluará en función de una serie de determinados criterios bibliométricos. Gracias. 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 Gracias.